Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Delfia Avanzado utilizando la tecnología DB Express y la base de datos Firebird creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces vamos a retomar acá lo que es la carga de datos aquí ya habíamos colocado lo que tenía que ver con el foco en ambas operaciones en incluir, en modificar e incluso en eliminar, ya la vamos a colocar pero acá donde dice cargar datos, que es donde vamos a modificar deberíamos colocar acá EDT en vez de fecha, sería código vamos a ver aquí un momentico, vamos a hacer aquí un switch sería código exactamente, vamos a tomarlo de aquí EDT código nos vamos acá arriba EDT código y sería punto text punto text disculpa aquí este código punto text sería igual a fc código fc código bien tenemos tenemos a EDT descripción EDT nombre se llama aquí lo copiamos lo pasamos para acá pegamos y aquí sería fc nombre acá fc nombre lógicamente para todos estos campos es que le estoy colocando fc acá arriba tenemos que crear las propiedades luego crear las funciones es decir acá no va fd fecha ni fc descripción iría en todo caso fc código que es de tipo string o en este caso déjame ver tenemos código de tipo entero bien de todas maneras eso vamos a hacer la conversión porque tenemos que colocar tanto al código en este caso tenemos que pasarlo para la cajita de texto tenemos que hacer la conversión entonces vamos a colocarlo tipo string aquí tipo string y aquí ya no sería fc descripción sino fc nombre acuérdate que este es un programa en delfi que estoy haciendo en delfi tomado de un módulo de la nómina en java entonces estamos haciendo los cambios que sean pertinentes para que pueda trabajar de la mejor manera ok aquí sería la propiedad sería código y no sería tdaytime sino sería string y fc código with fc código o write fc código quería llegar aquí porque acá nos vamos a pasar en los videos me gusta hacer los videos paso a paso para que cuando den algún error que pueda dar nombre podamos saber donde que esté el error y podamos corregirlo ok nos copiamos fc nombre lo pasamos para acá y ya venimos aquí a esto vamos a ir guardando todo vamos a seguir abajo donde estamos en la parte de cargar los datos estamos aquí en el form show bien entonces la parte de el login el password que sería la clave y si es administrador aquí sería un dato de tipo lógico vamos a colocar aquí en el name me lo copio lo traigo para acá vamos a hacer una copia aquí mejor de esta dos copias me traigo IDT login y lo sustituyo por fc login y le borro el IDT correcto me voy ahora hacia la clave IDT clave copio me lo paso para acá para la parte de IDT nombre aquí lo pego quito este nombre de acá dejo clave nada más también es fc bien entonces aquí viene a continuación el combo este se llama cbm adm y aquí ya no sería la propiedad text text sino aquí sería la propiedad checked esta que ves aquí checked vamos colocamos aquí disculpa acá punto checked va a ser igual a vamos a llamarlo así fl de lógico adm arriba le vamos a colocar en las propiedades que es juliano muy bien pasamos a los otros dos campos esto es así cibernauta paso a paso así que paciencia guardamos intercambiamos vamos a ver aquí ciudad estado dirección ciudad estado dirección teléfono celular todos son tipo bar chart incluso aquí el adm yo lo coloque bar chart bueno ya vamos a revisar eso haciendo también la respectiva conversión como hicimos acá en el código vamos a todo lo que sea estado dirección teléfono celular ciudad estado dirección teléfono y celular vamos son cinco campos serían acá estos que ves acá más otros que vamos a pegar aquí perfecto lógicamente tenemos que venirnos aquí traernos a ciudad y de ciudad no será algo colocamos acá edt ciudad luego nos vamos a estado edt estado acá luego nos vamos hacia el otro que sería dirección edt dirección y nos faltaría teléfono y celular edt teléfono edt celular edt teléfono y por último edt celular lo copia edt teléfono muy bien me agarro aquí a ciudad la copia y la sustituyo aquí en el login ya salimos de ciudad nos vamos a estado lo copia y lo paso acá a estado dirección lo copia y lo paso acá a dirección teléfono lo copia lo cambio acá por último el edt celular lo copio y lo pego aquí listo ahí tenemos los datos solamente nos faltaría la parte de los las horas bien vamos a pasar acá la parte de las horas opa esto no va le di click vamos a quitar la referencia de arriba vamos a ver esta que está acá la referencia muy bien lo que nos tenemos que hacer es irnos acá y ver que se llama edhora1 edthora1 .text pero este edt1.text tenemos que transformarlo aquí colocamos la función format date time y aquí le paso en primer lugar el parámetro que sería hora hora los puntos mm de minutos y aquí le coloco fd hora1 entonces lógicamente ahora sí me puedo tomar estos acá que son similares y cambiarle simplemente el número aquí a hora 2 hora 3 hora 4 hora 2 hora 3 y hora 4 tenemos aquí la carga de todos los datos cierto todo esto lo copio para aquí la parte de excluir aquí eliminar cargar los datos cierto aquí esto no va entonces activar los controles y el botón guardar set focus control y aquí lo paso para acá arriba tenemos tanto a modificar como a eliminar lógicamente si ven nota aquí esto hay que hacerlo un trabajo arriba que es la declaración de cada una de las propiedades cada uno de los tipos y después aquí arriba declararlas como variables de todas maneras vamos a ir guardando aquí me dice edit ahora change el método que creamos ya no existe si tenemos que remover la referencia lógicamente le decimos que sí que eso ya lo habíamos hecho y podemos compilar en este caso nos vamos aquí a compile nómina y él va a dar aquí un error en el param by name porque él está revisando todo lo que tiene que ver aquí el delete con fecha esto no existe esas son cositas que tenemos que ir corrigiendo recuerde que esto no lo trajimos de la parte que ya dejamos funcionando en la parte de fechas de feriados tenemos que hacer aquí los respectivos cambios seguiremos cibernauta en el video número 31 de este curso un abrazo y hasta entonces gracias